Bien caliente este escenario que junto con los catamarqueños hace en la fiesta más grande de los catamarqueños en esta época. Gracias, gracias, gracias le decimos por estar con nosotros, Emilio Morales. Gracias, 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 gracias por invitarme. Comenzamos con las manitos, estamos de fiesta, ¡vamos! Quiero ver las manitos arriba haciendo palmas con esta chacanera. ¡Otra vez! Reverdece la esperanza en el patio de un amigo, el día al lado por la noche, hoy llega el mal infiernillo. ¡A momento de querer dejar la marca! ¡Vente mi puñal! En el humo ya se levantan ilusiones y nostalgias, de luchando guitarreros, que te canta en Catamarca. En mis manos guitarreras y en las voces desveladas, andarán de grito herrera. Reverdece la esperanza en el patio de un amigo, el día al lado por la noche, hoy llega el mal infiernillo. Quiero ver las manitos arriba haciendo palmas a todo el mundo, la luz es baretan, limpio, divorce de Catamarca. ¡Segundita! Rompe un tango en el silencio de tu voz, querido largo Tu sonrisa iluminada y el calor de un gran abrazo Tu lunieto en el recuerdo, tu poesía desde el alma Andará a sembrar la esencia y a tu amor de Cotamartal Ale Castillo, compadre, mi hermano en la Salamanca Yo te entrego en estos versos los sonidos de mi infancia Reveré de suena esperanza en el patio de un amigo Enciendado por la noche, voy llegando al infierno ¡Gracias!